hoy te voy a enseñar a cómo cambiar las fotos a tus vídeos de youtube bueno te vas ahí te vas a dónde está la foto que hayas puesto te vas en tu canal ahí le pones en tus vídeos te vas a la foto que tú quieras cambiar como yo vas y buscas la foto quiero cambiar esta le pones el vídeo que tú quieras después te vas a editar editar vídeo ahí te va a aparecer estos tres básicos avanzado y miniatura le das en miniatura ellos te ponen lo que ellos creen que está mejor entonces como ven a mí me pusieron esta pero está como así entonces a mí no me gusta yo la quiero cambiar selecciona un archivo la foto que tú hayas puesto lo buscas en tu archivo a mí me gusta esa yo la arreglé ok ahí está ok ya que la tienes solo guardas los cambios pones en guardar ya ya se estará poniendo así va a quedar así debe de quedar ahora yo de cómo estaba así ahora yo la quise así ok aquí te regresas para que veas cómo quedo para que te cercior es que ya se cambió vas y la buscas ahí está ya quedó la foto cambiada de mi hijo carta para santa espero les haya gustado si les gustó regálame un like y suscríbanse a mi canal